Escuche. Aunque no te esté mirando cuando canto esta canción Sabes que mi corazón solo canta para ti Que te quiero más que a nadie que nunca fui tan feliz Que con solo una mirada tú te adueñaste de mí Ella paró, dice la guantú que le tiene una silla acá en la mesa de ella Me inspiraste tantas cosas que jamás imaginé En tus brazos fui dichosa, conocí lo que es querer Quieres ser hombre, he soñado y a la vez Eres fantasía de toda mujer Y no te fui tan feliz Yo quiero solo, pienso en ti Como olvidando de lo que pasó Esta noche vivimos los dos con gran pasión Una entrega de amor Y nunca fui tan feliz Yo, yo hoy vivo para ti Tú, dueño de mi corazón Te canto esta canción Esta canción la inscribí para ti Mi dulce amor No te olvides de mí